Oiga, ¿qué declaración la que hizo en rueda de prensa el defensor de la Cuarta Transformación en Michoacán, que se llama Raúl Morón? Se desmarca por completo de las barbajanerías, de las amenazas y de las acciones de Félix Salgado Macedonio, lo deja solo, lo va a escuchar usted en este momento. Dice que lo que hace Salgado Macedonio son particularidades que cada quien tiene su lógica y estrategia y lo que diga cada quien es responsabilidad de cada quien. Raúl Morón se desmarca, se separa de Félix Salgado Macedonio. Pero si no se reivindican, miren, se lo decíamos de una vez, los vamos a hallar a los siete, los vamos allá, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No les gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo? ¿Sí? Cabroncito, ¿eh? Las manifestaciones que hizo nuestro compañero candidato Félix Salgado Macedonio son particularidades. Cada quien tiene su lógica, cada quien tiene su estrategia. Ellos implementaron la suya, muy respetable. Nosotros lo único que hemos hecho es ser solidarios con ellos. Nosotros implementamos la nuestra y también muy respetable. Ellos también fueron solidarios con nosotros. Ya de lo que diga cada quien, es responsable de cada quien. Y nosotros siempre hemos estado actuando en base a la legalidad. Siempre dijimos que nos íbamos a conducir en base a derecho y no vamos a hacer otra cosa. Vamos a continuar por esa ruta de la legalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!